Mi esposa Melanie y yo trabajamos para los estudios de la película Jesús porque creemos totalmente en su impacto. Y les digo por qué. Esta película se ha visto en todos los países del mundo y ha sido traducida en más de 1.100 lenguajes desde su producción en 1979. Ya ha cambiado la vida de millones de personas. Pero todavía existe una necesidad de compartir la historia de Jesús con muchos grupos no alcanzados. Ya que el 50% de la población mundial no tiene la capacidad de leer, estamos desarrollando historias audiovisuales en sus propios lenguajes. Historias como la de la vida de Jesús, la historia de María Magdalena y la historia de Jesús para niños. Se ha dicho que escuchar algo mil veces no es lo mismo que verlo una sola vez. Pero ¿cómo una simple película puede impactar y tocar la vida de muchas personas? Porque no es solo una película. Es el poder de la palabra de Dios llevada a la pantalla en sus propios idiomas. Ahora mismo estamos a punto de poder llegar a cada persona en el planeta por medio de estrategias audiovisuales. Pero ¿cómo ellos van a poder escuchar y ver a menos que alguien vaya y les lleve el mensaje? Hola les habla Edgar y quería comentarles que recientemente estuve en Panamá para las grabaciones de voces de la película Jesús en el lenguaje emberá. El proceso incluye la traducción del libreto o el guión al lenguaje que vamos a grabar. Planear las estrategias para las grabaciones, ubicar el sitio donde vamos a grabar, armar el estudio si no tenemos uno, buscar los actores, hacer audiciones y enviar el equipo de grabación para luego grabar y hacer correcciones de audio y video. Mi responsabilidad acá en los estudios de la película Jesús es coordinar y supervisar la producción de la película en Latinoamérica y el Caribe. Más que todo es armar todo el proceso para la producción. Una vez que decidamos cuál es el lenguaje que vamos a trabajar y tengamos una idea de la magnitud del proyecto entonces llevarlo a la realidad. Nuestra meta para la producción de la película Jesús en Latinoamérica es la de que esta película esté disponible en todos los idiomas o lenguajes del continente para el año 2025. Estaremos trabajando con más de 860 lenguajes de los cuales más de 200 están acá en Latinoamérica. Estamos muy contentos de poder trabajar con diferentes equipos, diferentes organizaciones misioneras, iglesias e individuos que quieran formar parte de esta producción y de esta gran oportunidad de llevar el mensaje de Cristo de una manera audiovisual. Gracias por su apoyo, por sus oraciones, por seguir apoyándonos, dándonos ánimo y por apoyar el ministerio de la película Jesús.